Hey mi gente de Gozando Mil, Televisión Divertida, aquí estamos en Optica Soberana. Optica Soberana prometió en el mes de diciembre, en todas las navidades, regalar dos pasolas a sus clientes. Todo el que viniera con tarjeta del gobierno, cualquier tipo de tarjeta, solidaridad, de ayuda, examen de la vista, monturas gratis y una serie de regalos. Además de este regalo tenemos estas dos pasolas, miren aquí que la tenemos, vamos a verla ahí, una que va a ser entregada en el día de hoy en esta tienda de Optica Soberana y otra, aquí la tenemos, son dos que va a ser entregada con motivo del mes del amor y la amistad en el mes de febrero. Yo quiero, verdad, vamos a entregarla en breve, estas dos pasolas, bueno una, la primera que se sacaron y quiero decirle a la gente que vengan a ver, verdad, a ver todo lo que tenemos. Siempre tendremos aquí con ustedes en Optica Soberana pues todo, una oferta súper espectacular, lo sorprendí verdad, una oferta súper espectacular que tendremos durante todo este mes y sobre todo durante el día del amor y la amistad. Hasta ahí grandes especiales que vamos a anunciar en breve con relación a lo que serán nuestros especiales para San Valentín, día del amor, de la amistad. No solamente regalamos a la esposa, al esposo, a la novia, al novio, regalamos a un amigo, regalamos a la gente. Así que esas ofertas vienen pronto, las ofertas de San Valentín que tenemos para ti y además que no queda otra pasola, además de la que vamos a entregar hoy aquí en Optica Soberana.